Usos benéficos de los microorganismos Probablemente ha sido el microorganismo más ampliamente utilizado por el hombre a través del tiempo. Su uso en el desarrollo de procesos de producción ha permitido resultados con aplicación importante en el sector alimentario. En el proceso de producción se establecen condiciones de operación como temperatura, suministro de aire y sustratos. Y control de pH, que conducen a que la levadura se desarrolle bajo un cierto régimen metabólico. Existen diferentes presentaciones de la levadura para su uso. Tales presentaciones ofrecen características específicas para las distintas aplicaciones de la levadura y son resultado de variantes en las condiciones de operación durante el proceso de producción y de acondicionamiento como producto final. En todos los procesos se pueden distinguir tres etapas principales. La preparación de medios de cultivo y de inóculos. La producción de la biomasa y la recuperación de la levadura y su acondicionamiento. En lo que concierne a las aplicaciones con fines de producción de alimentos, es de mencionarse que este microorganismo ha sido clásicamente utilizado en la producción de pan y de bebidas alcohólicas. Otra industria alimentaria en la que se emplea la levadura es la producción de enzimas, entre las que destaca la invertase. Esta levadura también ha sido considerada como fuente de proteína unicelular y de complementos nutricionales, vitamina B, C, E y ciertos oligoelementos como selenio, cobre, hierro y calcio, para consumo humano y animal. En la levadura para panificación existen tres tipos. La levadura en barra, que es el producto más utilizado en la producción de pan a pequeña y mediana escala. Esta presentación evita la difusión del aire en la biomasa, incrementando la conservación del producto, su viabilidad y su vida de anáquil. La levadura líquida es una suspensión concentrada de levadura que se conserva en un estricto control de temperatura entre 2 y 4 grados centígrados. La levadura seca instantánea es en forma de gránulo fino que se obtiene por un proceso de secado en lecho fluidizo a temperatura moderada. La levadura utilizada en la producción de bebidas alcohólicas. Esta existe en la levadura para producción de cerveza. Se distinguen dos tipos generales de cepas para la producción. La levadura ale y lague. Ambas se presentan en forma de levadura seca activa o como levadura seca instantánea. También existen, bueno, además que las condiciones óptimas de producción, se debe tener en cuenta la temperatura, pH, niveles de agitación requeridos y pueden variar de manera importante entre una cepa y otra. Las levaduras para producción de vino generalmente son levaduras instantáneas o granuladas. Se agregan al jugo de uva para desplazar a la microflora autóctona y obtener un proceso de fermentación alcohólica más controlado. Y existen las levaduras para aditivo o complemento alimenticio, ¿Qué son levaduras en tabletas? La levadura es considerada como complemento alimenticio por la cantidad de proteínas y otros diferentes cofactores. La levadura es considerada como complemento alimenticio y otros diferentes cofactores. La levadura es considerada como complemento alimenticio y otros diferentes cofactores. La levadura es considerada como complemento alimenticio y otros diferentes cofactores.